Y ahora vamos a ver una muy buena noticia, porque vamos a difundir la cifra a la que llegaron todos ustedes, en definitiva, ¿no? Todas aquellas personas que se consustanciaron con el sueño de Baracafé, el sueño de todos, e hicieron posible que a la organización Tapitas Oportunidades llegue una cifra realmente fantástica. Ustedes saben, estas son imágenes del programa especial, en donde se eligió a la ganadora de las cuatro organizaciones finalistas. Bueno, fue Tapitas Oportunidades quien se quedó con el primer puesto en cuanto a la preferencia de la gente, pero aún restaba conocer la importante cifra que se iba a llevar, teniendo en cuenta que hasta ayer todos tenían posibilidades de colaborar comprando los productos de Baracafé. Por eso es que vamos a recibir a los protagonistas, a las protagonistas en este caso, que han estado desde distintos ámbitos participando de esta gran movida que organizó Baracafé junto a Monte Carlo Televisión. Recibimos a Giselle Jorge, que es precisamente de la organización Tapitas. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, y después a Lucía Stirling y Eugenia Noya, que tienen muy buenas noticias. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bienvenida. Bueno, a ver, hasta ayer había tiempo de colaborar, ¿no? Ayer fue 19. Exacto. Hasta ayer iba la colaboración y bueno, la verdad que estamos súper contentos porque la respuesta de la gente fue increíble. Realmente tuvimos un resultado muy bueno. Bueno, y ese resultado muy bueno, ¿en qué cifra se traduce? Antes de la cifra final, capaz que recordarles el piso el día que hicimos el programa. Es verdad. Habíamos hablado más o menos de 340 mil pesos y sabemos, más o menos, y sabemos que de ahí para arriba hasta el 19 da tiempo. Porque esa era la cifra que a ese momento, esa era la foto de ese momento, ¿no? Es la foto del momento, es lo que llevamos hoy. Y bueno, Lu tiene la cifra final ahora sí para comentarles. ¿Vos ya la sabés? No, no, para mí es totalmente sorpresa todo esto. Te vas a entrar ahora. Sí, los acabamos de encontrar acá. Te vas a entrar ahora, perfecto. Antes del día, ¿qué expectativa tienen? No sabemos, la verdad que no sabemos. Pues ya sabés que hay un piso que es tal. Sí. Lo que venga de ahí para arriba va a estar bien, va a ser útil. Pero más o menos ustedes en la interna manejaban... En realidad no, la verdad que no quisimos pensarlo, quisimos que fuera todo sorpresa y no tener nada como un preconcepto ni nada, quisimos tenerlo todo. Bueno, entonces Giselle, el resto de la gente de Tapitas y Tolurgo ahí se va a enterar de cuánto es entonces, a cuánto asciende el premio mayor de El Sueño de Bracafé, El Sueño de Todos. Bueno, el premio, el total de la donación que va a ser Bracafé para Tapitas es de 449.108 pesos. Exactamente, esa es la cifra. Me lo voy a anotar para no olvidármelo. Yo diría que hay que redondirmos, Federico. 450, ¿no? Yo voy hasta el supermercado y me compro los Bracafé que son necesarios. 450. 450.000 pesos, ¿qué me contás? Una alegría enorme, la verdad una alegría enorme y súper agradecidos estamos con toda la gente de Bracafé por hacer esta campaña y por pensar en ayudar a ONGs que hacemos algo por los demás, ¿no? Claro, está buenísimo, porque además de estos 450.000 pesos, Bracafé fue muy generosa también con las otras organizaciones que llegaron a la definición, que estuvieron en esa semifinal también. Sí, fue algo que se fue dando, que la verdad que todas las historias nos tocaron mucho y sentíamos que lo habíamos planificado al principio como un gran premio final, pero que teníamos que hacer un esfuerzo más. Así que las cuatro que quedaron como pre-finalistas, digamos, llevaron esos 30.000 pesos y después se fueron dando distintas cifras desde la segunda a la cuarta. Buenísimo. Así que pudimos de alguna forma encontrar la vuelta para que todas tengan algo para seguir, es más que nada un motor para seguir. Sabemos que con esto no se solucionan todos los problemas, pero sí es un motor como para que les dé fuerza y lograr cada uno de los sueños que esas organizaciones tenían. ¿450.000 pesos que tienen un destino ya? Bueno, en realidad es un tema complicado porque todos nos preguntan, bueno, ¿qué van a hacer? Y en realidad tenemos como varias necesidades actualmente. Por ejemplo, necesitamos un lugar techado para realizar distintas actividades de voluntariado que hacemos a la organización, que actualmente las hacemos al aire libre. Y bueno, en invierno tenemos que suspender por lluvia, a veces se hace mucho frío, es complicado. Entonces estamos necesitando eso, estamos necesitando mejorar los traslados del flujo de donaciones a los refugios y todo eso. Y bueno, obviamente esto nos va a ayudar a encaminar todos esos problemas que tenemos. Nosotros hablábamos los otros días, Lucía, de que aquí la gente aportó su granito de café, más que su granito de arena. Fue un granito de café que todos los uruguayos aportamos para dar una mano a estas organizaciones. Y en ese sentido, desde el lado de la empresa se da una acción que moviliza a la gente, pero que a su vez también le dan oportunidad, colaboran, más allá de lo que representa para la marca, el posicionamiento. Hay un fin solidario que también es muy interesante desde la empresa. Exacto, eso fue un poco lo que buscamos con hacer esta acción, que movilizar a la gente para nada. Desde el lado de la marca, apuntar a que entre todos podamos ayudar a estas ocho organizaciones que fueron las elegidas este año, pero que el año que viene, si Dios quiere, serán otras ocho o quizás más organizaciones. O sea, Eugenia, ya podemos garantizar que va a haber una segunda edición del sueño de Bracafé, el sueño de todos. Yo creo que ya podemos firmarlo, que hay una segunda edición de esto, la verdad que sí, es algo que nos superó. Cuando uno se siente superado es del lado lindo, ¿no? O sea, ya hay gente que nos está llamando para ver cómo puede inscribirse para una segunda edición. Así que, sí, lo firmamos que hay una segunda vuelta. Y tenemos un plus, una pequeña llapa que queremos comentarle a Giselle también. Atentos, sigue la sorpresa. Sí, la guardamos un poco para el final. Quizás algunos sepan, otros no, dentro del portafolio de Nestlé, que es bastante amplia. Hay una división específica que comercializa alimentos para mascotas. Así que se suma un poco a este sueño. Y tenemos una tonelada de producto para donar, así que se suma bien específico para ustedes. Así que sé que los va a ayudar muy bien. Bueno, muchísimas gracias. 450 mil pesos y una tonelada de alimento para mascotas. Bueno, no se puede pedir. No, la verdad que no. Hay unos orejitos de café para paliar el pelo que tenemos. Para todos, obvio. O bien, también, para redondear. Recordanos a todos qué es lo que hace Tapitas Oportunidades y otras vías de colaboración que puedan tener para robustecer aún más la gran tarea que ustedes desarrollan. Bueno, nosotros en Tapitas Oportunidades lo que hacemos es juntar tapitas plásticas, venderlas a empresas que las reciclan, y con el dinero recaudado ayudamos a 22 refugios de animales de todo el país con donaciones de alimento, medicación, materiales de construcción, lo que ellos necesiten. Y bueno, todo el que quiera colaborar puede acercarse a cualquiera de los 70 centros de recepción que tenemos a llevar sus tapitas. Pueden encontrarlos en nuestra página web que es tapitasoportunidades.com que ahí está el listado de todos los lugares donde pueden ir a colaborar. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por el primer premio. 450 mil pesos y una tonelada de alimentos para mascotas. Es lo que le dona Bracafé. Y en definitiva, esto representa el aporte de todos y cada uno de ustedes que en la góndola, en el supermercado, optan por el producto de Bracafé no solo para disfrutarlo, para saborearlo, sino que además también para formar parte de una causa realmente noble y extraordinaria como Tapitas Oportunidades y todas las que se presentaron en esta instancia de la primera edición del sueño de Bracafé, el sueño de todos. Así que, Lucía, Eugenia, muchísimas gracias también por la visita. Gracias a ustedes. Y por el trabajo que hacen, en definitiva, de aportarle cosas positivas también a la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. 450 mil pesos. Extraordinario. Extraordinario. Realmente notable esta campaña que lleva adelante Montecarlo Televisión con Bracafé.